Si eres vidente, deberías ser rico porque ganas la lotería. Sí, esa frase no lo sé, sí, sí. Así me han dicho. Y digo, quieto. Eso denota que eres ignorante. Un vidente no es lo mismo que un adivino. Ojo, que un adivino trata temas del azar. Loterías, juegos de cartas, casinos, etc. Un vidente te va a dar información más para tu alma que para tu ego material terrenal. No es lo mismo un adivino que un vidente. Ojo con eso. Lo digo porque así ya te quito la pregunta. La pregunta que... No, 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 no te la hubiese preguntado. Pero sí que es verdad que hay gente que lo pensará. Oye, ¿por qué no es rico? ¿Por qué no? Claro, sí, 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 claro, claro. Si eres adivino, yo no, soy vidente. Bueno, soy medio, no soy adivino. ¿Vale? Adivinos. Repito, temas de azar, videntes, temas que sanen para que dejes de sufrir en el presente y en tu futuro. Que ya tu pasado, ya tienes las mochilas emocionales, que ya quitártelas es un trabajo.